Ata con la luz por Martín Porque primero se me puso la luna, después Luis hablaba Ya, uno, dos, tres ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Le deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! 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 Una nubriz haciendo pipí En París en un calcetín ¡Eh! ¡El soplido! ¡Pongo la nube! ¡Para que se vean los nubes! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya a las tres! ¡Eh! ¡El mordisco! ¡Vamos!